Tenemos nuestro set royal, también lleva en su tapa el mismo sistema de condes control que es lo que va a hacer es regular la humedad de los alimentos que tenemos dentro. Estos son dos bases, una de 700 mililitros y otra de litro y medio, con su rejilla y su tapa. ¿Qué alimentos vamos a poder conservar aquí? Pues podéis conservar, por ejemplo, carnes y pescados crudos, por eso lleva su rejilla, para que a la hora de que pongáis la carne del pescado, ese jugo que pueda soltar quede abajo, pero también la vamos a poder utilizar para los embutidos, por ejemplo, en la plana podríamos poner los filetes, por ejemplo, de jabón de york. En la parte de arriba podemos, si no es necesario, quitar la rejilla y al llevar esta parte de condes control también nos va a servir como quesera, quesera más pequeñita para cuando no soléis gastar mucho. Podéis poner unas puñitas pequeñas de queso o lo que es el fue, chistorra, esos embutidos más finos, ¿vale? Por lo cual lo vais a poder utilizar para carnes y pescados crudos y también para embutidos. Y, por supuesto, la propia caja hace de tapa para la siguiente. Cuando lo tengamos lleno, cogeremos siempre de la parte de abajo, así, porque si lo cogemos de la parte de arriba, el propio peso quizás se pueda soltar, ¿vale? Pero siempre tenemos que coger la costumbre de cogerlo así. Si os gusta tener cada caja con su tapa, hablar con vuestra consultora porque podéis pedir la tapa suelta y tener tapa y caja, tapa y caja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!